¡Hola amigos! ¡Welcome to the jungle! ¡Welcome to the early delay! Os traigo una partida muy guapa al canal, gente de partida súper divertida jugando con Michael Myers con el objetivo de matar a todos los supervivientes con el mal interior 3 y con la lápida de Judith que sabéis que nos permite matar directamente a los supervivientes una vez que tengamos cargado ese mal. Es partida de risa, sabéis que un día a la semana jugamos de killer y lo pasamos por muy divertido, me pedís partida, pues, o sea, trolls y de risa, gente. Partida, sobre todo, súper divertida para pasar un buen rato y espero que os divirtéis y espero que os gusta. Os dejo con ella y dejad un licazo, gente, si os gusta y queréis más partidas tipo así. ¿Vale? ¡Venga, gente! ¡Hola! ¡Nifemai, me lo pasé de cine! ¡Me lo pasé súper bien en la despedida, eh! ¡Qué bien me lo pasé! ¡Uy, este mapa no me gusta porque tiene mucha ocultación, eh! ¡No me gusta un cagarro! ¡Pues me lo pasé súper bien, Nifemai! ¡Así, así, 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 así! ¡Así! ¡Que me gusta a mí! ¡Vale! Bueno, esto es, esto, esto me parece una poca vergüenza, eh! ¡Se te veía bien! ¡Me lo pasé súper bien! Vale, es que esa es la obsesión, eh! Voy con Kaneki. ¿Vale? Ve, vamos a ver si la podemos tumbar. ¡Huevos que pareba ha roto, loco! ¡No, así te he pillado! ¡No sé si hay linternas, eh! ¡No sé si hay linternas! ¡Me acabo de suscribir! ¡Y es una vida que tengo que hacerlo siempre manual porque se me olvida todos los meses! ¡Halo, Vic! ¡Muchas gracias, guapo! ¡Que te coba la cara! Mirad, el F5 se actualiza, eh. Venga, un motor. Motor hecho, pero bueno. Dos de Possible. Vamos a romper esto. Mira que ya. ¿No han bajado por esta, tío? ¡Qué poca vergüenza, ¿no, gente? ¡No, gente! ¡No, gente! ¡Vale! ¡Está hambre! ¿Está haciéndome bodyblock? ¿Ah, que quieres morir? Pues venga, me voy contigo. No pasa nada. Si tú quieres que yo... Si tú me hiciste bodyblock... Salubin23 se ha unido al canal. Ahora sí. ¡Vale, mía! ¡Vale! ¡Vamos para allá! ¡Ay, que se come esto! ¡Se come lo otro! ¡Se come lo demás allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a un champicopato! ¡Vale! ¡Estamos a punto, gente, eh! ¡Vale, un fao guapo! ¡Vale, van! ¡Estamos a punto! ¡Venga! A ver si pillamos aquí a alguien. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Voy a por la china, eh! ¡Vale, vaya, vaya, vaya! ¡Vale, vaya, vaya! ¡Vale, vaya, vaya! ¡Eso te pasa por quedarte en la puerta! ¡Oye, lleva un tatuaje! ¡En los ojos! ¡Eso no lo he visto! ¿Desde cuándo lleva tatuajes? ¡En los ojos, gente! ¡Que no me va el manto! ¡No tengo pilas! ¡Vale! ¡Tengo lápida! ¡Claro que sí! ¡La buena lápida! ¡Oye, muchas gracias por la sub, eh! ¡Está por aquí el tío! ¡Este mapa es que es una mierda, en verdad, eh! ¡Este mapa es que es una mierda! ¡Porque! ¡Fijaros! ¡Fijaros, fijaros! ¡Voy a romper, eh! ¡Fijaros! ¡Vale, vale! ¡Se mete un taquilla los guaros, gente! ¡Que guarines! ¡Que guarinas esta cañita, eh! ¡Eh! ¡No pasa nada! ¡Lo sabe! ¡Lo sabe! ¡Pero también sabrán que me voy a jugar en subvuelas! ¡Vale! ¡Ese motor ha explotado! ¿Están haciendo aquel o qué? ¡Ay! ¡Ven aquí, mi amor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Ahí! ¡Gente, lo estaba deseando! ¡Eh! ¡Halo, Vic! ¡Te como la cara! ¡Muchísimas gracias, eh! ¡Madre mía! ¡Qué guaros sois, eh, gente! ¡Cómo disfrutáis de la muerte y de la destrucción! ¡Cómo disfrutáis de la muerte salada! ¡Ven aquí, hombre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Va a ver aquí! ¡Dios, queridos! ¡Se ha escondido! ¡Cagón, champicopato! ¿Eh? ¡No me lo puto puedo creer! ¡Me ha aparecido! ¡Me ha aparecido escuchar pasos, eh! ¡Os lo juro! ¡Eh! ¡Sal! Esto me hicieron a mí, sal ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta de allí! Escucha, te doy la puerta Mira allí ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¿Abre la puerta? ¡Sí! ¡Que sí! ¡Abre la puerta! ¡Me ha aparecido para atrás! ¡Me ha aparecido para atrás! ¡Que sí! ¡Que dice que no! No se fía que... Mira, me ha aparecido para atrás ¡Sí! ¡Abre la puerta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es normal que tenga miedo! está guarro a mi me lo hicieron me hicieron a mi lo mismo gente yo confié claro claro sorry ¿qué le puedo decir? ¿se me ha bloqueado el botón? papi, papi papi, papi